¡Hola a todos mis escuelas! Estamos en un nuevo video roblox y estamos en Adomi y hoy voy a hacer un regalando mascotas a desconocidos. Es que tengo un montón, muchísimas gracias a todos y creo que ya tengo todos, menos el conejo este y alguno más, pero bueno que tengo casi todos. Y es que tengo una pregunta para vosotros, si tengo un pingüino dorado y tres pingüinos normales, ¿el neón será dorado o normal? Es que esa es mi pregunta porque es que tengo muchísima miedo. Mira aquí está la primera, que esta señora está saltando, no sé qué está haciendo, pero uy no, vehículos no. Bueno, pues tú tienes pinta de que quieres un castor. A ver, my friend, cómo reacciona. Es súper bonito el castor, a mí me encanta. A ver qué dice cara. Oh, la ha cogido en sus brazos. Qué feliz. Bueno, no ha hecho nada, pero bueno, al menos tiene un castor que me da un montón. La verdad, me está ahí siguiéndola y se da aquí en plan, ¿qué ha pasado aquí? Un castor me está siguiendo. Pues mejor lo cojo. Pero bueno, vamos a ir a por la siguiente persona que hay por aquí. Aquí debe de haber gente. Vale, creo que como es de noche... Mira, tú, como alguien es un flamenco, pues te voy a dar un conejito súper mono. Vale. O sea, ahora queda en plan, oh my god, me anda un conejito. Vale, a ti te voy a dar un... un qué? ¿Qué ha hecho esta señora? ¿Se ha ido? Oh my god. Vale, a esta señora le voy a dar... Uy, este va de Gucci. Vale, a ti te voy a dar... Tienes pinta de que quieres un... Es que no sé qué darte... Un conejo. A ver... A Loki te voy a dar. No. Toma para ti. Uy, ya estaba crecido completamente. Lo tenía crecido completamente. Pues qué bien. Yo no sabía. Mira, 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 mira. A ver. Trade. Uy, no, trade, no. Uy, perdón señora, te mando un trade sin querer. No, 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 otra vez no. No problem. Ok, pues te... Te voy a poner ok. Y te doy un elefante, vale. Elefante. A ti señora, vale. Pues invítame. Pues venga, yo te hago una family. Una beautiful family. Vale. A ti te voy a dar una hiena, ¿vale? Esta hiena. Y amigo, que me dan un montón. A ti ya te di. Sí, cara ya te di a ti. Así que nada. Venga, este señor, que tiene un pingüino. Pues le voy a dar... Ni idea que le voy a dar. Ni idea que le voy a dar un labrador de chocolate. Vale, para ti. Ay, Dios mío. Me queda aquí trabada. No puedo subir. No puedo subir, amigos. Auxilio. A ver, ¿qué dice? No dice nada. Ah, se ha puesto su pingüino otra vez. Qué sal, la vida. Pero bueno. Al menos la ha visto. Y al menos ha cambiado a su pingüino. Al menos la ha visto. Eso es lo importante. Venga, sube, amigo. Te cojo. Es que el otro vehículo se me dio... Buh, mira. ¿Tú qué tienes ahí? ¿Un gato rosa o qué es eso? ¿Qué es eso? Un flamenco. ¿Flamenco al revés? Dios, pobre flamenco. Qué raro. Vale, no te voy a dar otra flamenco porque ya tienes un flamenco. Entonces le voy a dar... No, no le voy a dar este. Este me ha costado un montón. Vale, le voy a dar... Nuestros conejos. Venga, le voy a dar un recién nacido. Porque es que los estoy creciendo. A ver... Venga, Fluffy le voy a dar. Toma, Fluffy for you. Ahora está ahí con su conejo, gordo. No problem. Qué bien. Vale, a ver, a más gente. Es que aquí hay mucha gente, ¿sabes? Ahí la le voy a dar. Vale, le voy a dar un puma a las nieves. Es que no sé qué darle. Otro zorro el deseo, ¿no? Pues una suricata, ¿vale? Que mola muchísimo. Así que vengamos a ver. Ah, suriquera mía. No sé dónde está, señora. Ah, mira, está ahí. Su suricata está ahí abandonada. Pero bueno, da igual. Al menos le dé una suricata. Es que está ahí abandonada. Está ahí viendo la pobre suricata. Vale, a ti te voy a dar... Uf, sí que tengo pumas. Pero molan un montón. Sí, toma para ti un pumita. Un pumita súper mono. A mí me encantan los pumas. Creo que fue mi primera mascota porque en el server privado, o sea, en el server este, el T-Server, pues ahí la primera mascota fue un puma. Así que estoy súper feliz. Te doy un gato de las nieves, amigo. Toma para ti. A Galaxy. O ya le he dado. Es que no sé, me estoy dando tonto aquí. Que bueno. Ahí está el pingüino, ya le di que me acuerdo del pingüino. A ti, que no te he dado. Vale, vamos a ver. Mira, a ti te voy a dar un jabalí. Aquí. Un recién nacido. Súper bonito. Vale, yo creo que aquí ya ha dado todo el mundo. No, Alex. No, a esta el panda rojo no le he dado. Ey, amiga, no te me vayas. Ay, en plan, qué patinete más raro. Mira, te voy a dar un búfalo. Vale. Oh. Ahora tiene ahí un búfalo que le sigue. Se levantó la señora. En plan, qué está pasando aquí. De repente tengo un búfalo adulto joven. Me está mirando. Qué bonito es esto. Uy. Se levantó el conejo. Ah, vale. Es este señor. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Can't go ride on my banana car. Es que voy a usar esto. Uy. Y se fue. Y se fue. Ey, 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 ey. Aquí hay gente. Vale. A ti te voy a dar. Te voy a dar. No. Vale. A ti, ¿sabes qué te voy a dar? Amigo. Te voy a dar. Pues... Espera. Que tengo más arriba. Espera. No tengo mapaches. Vale. Sí. Te voy a dar. Es que no sé. En serio. Pues venga. Voy a dar este panda rojo. A ver cómo se queda. A ver. Es precioso el panda rojo. A mí me encanta. Es una de mis mascotas favoritas. Oye. Yo le di. No. Yo le di ese panda rojo, ¿no? Vale, vale. Y este perrete, ¿quién es? No sé. No problem. A ver. Aquí este señor no le ha dado ninguna mascota. A ti te voy a dar un castor. Mi castor. Te tendré en el corazón Coachella. Pero bueno. Oh, mira lo que hay con un frisbee buñolo. Súper bonito. Uy. Que le lleva su panda rojo. I like gold. No sé qué contestar a eso. Pero bueno. Thank you, amigo. Pero bueno. Voy a seguir dando cositas a la gente. Ahí está. Es que no me suena a esta gente. En serio. Pues... Te voy a dar a Lulu. Amiga, hola. ¿Se me ha quedado bug? No me digas que se me ha quedado bug. Es que se me han quedado todos bug. Súper bug, amigos. No. No, no me digas que al final te win. No. Uh, me ha quedado. Bueno, pues nos vemos en el siguiente server. Vale, pues otra vez me metí. Se me fue el wifi. Pero bueno. Ya estamos otra vez en Adobe. Así que vamos a buscar a más gente. Como veis estoy en otro server. Así que pues... Vamos a hacer a más personas. Entonces vamos a coger aquí un coche. Y mira que hay un señor andando. Se lo vamos a dar. A ver, amigo. Amigo, quieto. A ver. Muy bien. A ver. Te voy a dar... Tú tienes pinta de que te gustan las hienas. Te voy a dar una hiena. A ver qué dice. Oye, no. No me mandéis traves, por favor. A ver. Vamos a ver. Mira, está todo feliz con su hiena. Oh, se está cambiando la camiseta. Venga, amigo. Te voy a coger para que veas a tu hermosa hiena, ¿vale? Y te voy a llevar a no sé dónde. Pero bueno. Te voy a dejar en un... Uy, qué raro. Vale. Pues te dejo aquí. Adiós, amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a dárselo a esta señora. A Jojo. Jojo. Tú tienes pinta de que te gustan los labradores de chocolate. Vamos a verla con su labrador de chocolate. No sé por qué la gente no para de volar. Está en plan... ¿Qué es esto? Tengo aquí un labrador de chocolate. Uy, se monta mi perro. Salchicha. Vale, tu amigo tienes... Uy, no. Tu amigo. Que te he perdido. Mira, por si acaso... Por si acaso hay alguien en esa casa. Vamos a entrar y vamos a ver si hay alguien que no se puede entrar. Entonces, pues nada. No pasa nada. No pasa nada, amigos. Pues... Mira, vamos a ir al camping. ¿Qué puede? Sí, sí. Hay gente en el camping. Se ve aquí un coche súper rápido. Y yo en plan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha puesto? Vale, aquí hay alguien o no. No, aquí no hay nadie. Así que vamos a hacer... Mira, mira. Ahí hay un dragón. Entonces, por ahí hay gente. Así que vamos a buscarles. A ver... Mira, mira. Esa señora de conejo con confeti. Vale, vamos a darla. No sé. Algo. Voy a pensarlo. A ver. Así. La mochila. Y te voy a dar un castor. Un hermoso castor. A Alex. No, a esta señora no. Al Alex. Uy, Alex ha puesto su pingüino para enseñarnos que tiene un pingüino. Ni idea por qué acepto otra vez. Pero bueno, ahora te daré una mascota. No, pero es que yo no quiero más pingüinos. Yo es que estoy full de pingüinos, amigos. Vale, te voy a dar este. Vas a ver cómo reacciona con su perrito. Con su shibaino. Ay no, se lo ha quitado. Se lo ha quitado. No, se lo quitó. Qué triste. Pone jajajajajaja. Y Juanjo. ¿Qué pasa aquí? No entiendo. Pero en fin, me pondré aquí mi pingüinito para que me siga. Porque si salen necesidades, pues aquí tengo necesidades para luego. Así que pues esto. Que al fin. Pero pues este jajajajaja. ¿Por qué? ¿Por qué my friend? ¿Por qué my friend? No entiendo. Pero bueno, vamos a... ¡Ah, mira, mira, mira! Se da la caravana. Vamos, 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 vamos. Vamos, que te pillo. Pobre niño, que le toma lo que tengo yo. Es que me ha hecho gracia. Me ha traído un flamenquito, amigo. Es súper mono. ¡Ey! Juan, no jalar cola. Soy mitad gato. Bueno, te di un flamenquito. Espero que algún día lo veas. Y te quedes súper feliz. No sé, bueno. Al menos te di alguna mascota. Ok. Venga, venga, venga. Alguien. Alguien. Venga tú, amigo. Tú, te voy a dar... Eh, pues... No, abuelita, no abuelita. Es legendaria. Tengo dos bolitas, si os dais cuenta. Súper épico. Sí, te doy un conejito. Oh, te he pillado el dorado. ¿Soy tú? ¿Soy tú, hashtag? No sé. Pero bueno, pero no te di a ti algo. Oh, ni idea. Ni idea a quién me he dado cosas, ¿sabes? Bueno, pues vamos a terminar ya el vídeo. Porque ya he regalado muchísimas cosas. Y pues, ahora una segunda parte. Porque como veis, tengo muchísimas mascotas. Que me las habéis dado vosotros. En serio, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a acabar este hermoso vídeo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, deja tu buen link. Si te ha gustado, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.